... Nuevamente varios incendios forestales se suscitaron este martes en Quito. La labor de los bomberos fue ardua y se vio dificultada por lo agreste y complicado del terreno. Al parecer las llamas fueron generadas de manera intencional. El humo inundaba el cielo capitalino. Desde lejos se podía distinguir en varios frentes el fuego que arrasaba con la vegetación en los bosques protectores de Quito. Al norte de la ciudad, en el sector de La Pulida, los bomberos trataban de controlar las llamas. En horas de la mañana simultáneamente tuvimos tres incidentes en las laderas del Pichincha. Todavía no tenemos controlado, el incendio se sigue propagando hacia la parte superior en una zona boscosa de difícil acceso. Alrededor de las 11 de la mañana se divisaba una columna de humo en el sector de la Mena del Hierro, también norte de la ciudad. Y estamos con los animalitos aquí que se van a ahogar en el humo. Mientras que en Toctiuco, los bomberos luchaban contra el fuego. La zona es inaccesible para los vehículos. Lamentablemente no se puede controlar en su totalidad por el tiempo, la topografía y la cantidad de maleza que existe aquí en el terreno. Helicópteros de la Fuerza Pública colaboraban con los bomberos para controlar los incendios producidos en la ciudad. Cerca de las 16 horas con 40 minutos, la canasta para transportar el agua, conocida como Bambi Bucket, cayó sobre un edificio en construcción de la avenida Coruña y González Suárez. A sufocar el incendio que existe, bueno, tenemos tres incendios que se estaban sufocando en ese instante. Uno de ellos era el sector de la Simón Bolívar. Los incendios estructurales, los únicos que tenemos por el choque del Bambi Bucket, con la estructura es solamente la columna que nosotros tenemos al lado del Bambi Bucket, la cual estaba sujeta desde este punto hasta el otro punto de allá. Ese es el único daño estructural que podemos visualizar nosotros aquí al momento. El incendio en Cuembo, en el que dos bomberos perdieron la vida este lunes 7 de septiembre, se reactivó. Al momento, tanqueros y más de 200 personas trabajan para controlar el fuego. En Quito, con imágenes de Giovanni Minuesca y Carlos Torres, informó Andrea Valarezzo. ¡Gracias!